Ahora que ya tenemos instalado nuestro servidor LAMP vamos a proceder a instalar Wordpress nada más para poder comprobar el correcto funcionamiento de estas tres tecnologías primeramente vamos a configurar MySQL vamos a ejecutar el script MySQL Security Installation que eso nos va a permitir hacer las configuraciones básicas de MariaDB y de MySQL aquí me pide que escriba la contraseña para root en este caso como no tiene contraseña simplemente le doy enter le está preguntando si quiero colocar una contraseña para root le pongo yes y voy a escribir la contraseña voy a reescribir la contraseña me dice que si quiero remover los usuarios anónimos por cuestiones de seguridad le damos que sí y deshabilitamos que se pueda conectar remotamente con el usuario root le damos yes ahora removemos la base de datos de prueba y los accesos a ella le damos que yes y recargamos los privilegios de las tablas ya con esto ya basta para poder utilizar MariaDB vamos a conectarnos como sql-u root escribimos p para escribir la contraseña y acá ya estamos dentro de MariaDB ahora vamos a descargar wordpress vamos a entrar aquí a la página de wordpress y en este caso lo vamos a descargar directamente desde la máquina virtual vamos a salirnos voy a salir de acá cd home jose voy a eliminar todos estos archivos y voy a descargarlos simplemente escribo wget que es un programa para poder descargar páginas bueno para tener acceso bueno wget es casi como un gestor de descarga aunque tiene otras funcionalidades pero realmente yo siempre lo utilizo esto para descargar archivos pero para descargar archivos directos simplemente escribo wget y el nombre del archivo le doy la url y va a empezar a descargar mi archivo bueno lo descargué con wget y descargarlo del navegador se tardó demasiado así que lo voy a copiar con ssp lo descargué aparte con un gestor de descarga en windows esos servidores de wordpress siempre son bien lentos vamos a utilizar ssp para copiarlo 27000-i users jose idrsa y lo vamos a copiar a home jose bueno ahora el archivo ya se encuentra transferido si verificamos acá ya lo tenemos sería el que dice wordpress el otro no vamos a utilizar un zip para descomprimirlo y por acá ya tenemos nuestra carpeta tenemos la carpeta wordpress así que lo que vamos a hacer es moverla a varwhtml ah me faltó escribir el nombre del archivo bueno voy a moverla con el usuario root porque no tengo permiso para moverlo digo varwhtml ahora voy a entrar a esa carpeta entonces aquí ya lo tengo ya tengo mi carpeta wordpress ahora si yo entro a ese sitio entonces aquí ya tenemos nuestro proceso de configuración de wordpress ya vamos a dar let's go pero primeramente vamos a crear una base de datos vamos a entrar a mysql y vamos a crear un usuario llamado wordpress que solamente va a tener acceso por medio de localhost vamos a poner una contraseña y le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 simplemente un wordpress que user identify ah me faltó el by entonces ahora ya lo tenemos vamos a crear una base de datos llamado wordpress ahora le vamos a dar todos los privilegios canal privilege to wordpress arroba localhost on ah no primeramente primero era el on canal privilege on el nombre de la base de datos que es wordpress punto asterisco para darle privilegio a todas las tablas al usuario wordpress arroba localhost ahora simplemente le damos flush flush privilege ahora si entramos con el usuario wordpress solamente vamos a tener acceso a esa base de datos le doy show database y podemos ver que solamente tenemos acceso a la information schema y a wordpress así que tenemos el nombre de datos de wordpress en el nombre de usuario wordpress y vamos a escribir la contraseña el host de la base de datos que sería center bueno que en este caso sería localhost porque está corriendo dentro de la misma máquina y aquí definimos el prefijo para nuestra tabla le damos a enviar pero aquí tengo un problema que no puedo escribir dentro del archivo wp-config como todos los archivos los movi con el usuario root no tengo permisos para poder escribir en ella pero le vamos a dar todos los permisos y estos de los permisos los vamos a ver después cuáles son los permisos recomendados para wordpress en este caso le vamos a dar todos los permisos a la carpeta wordpress chmod menos ah es R mayúscula acá vamos a configurar de nuevo le doy a enviar y aquí ya puedo correr mi instalación le doy a run the installation y ya podemos ponerle un nombre a nuestro sitio le vamos a poner costag voy a poner aquí el usuario jose y vamos a colocar por acá alguna contraseña vamos a poner cs123456 sin 9 dólares vamos a dejar esto por acá para que no se me olvide vamos a poner aquí algún correo esto es para evitar que los que los motores de búsqueda puedan indexar este sitio en este caso lo vamos a dejar sin marcar le vamos a instalar wordpress ahora vamos a entrar aquí a mysql vamos a darle use wordpress vamos a ver todas las tablas y podemos ver que aquí ya están algunas tablas creadas ya están estas tablas creadas le damos login y vamos a entrar entonces efectivamente aquí ya tenemos funcionando wordpress entonces podemos comprobar que tanto php, apache y mi maría de b se encuentran corriendo correctamente y esto realmente sería toda la configuración necesaria para que wordpress funcione dentro de nuestro servidor debian gracias 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 Gracias.